Hola a todos, soy José Carbonell y vamos a hacer una receta muy sencilla con un producto de nuestro compañero Sherpa, que es atún ahumado. Necesitamos, bueno esto, la receta se trata de una berenjena escalivada con un tartar de atún ahumado que lleva los ingredientes siguientes. La herida de la ida virgen, sal marina, pimienta negra, cebolla tierna en dos partes, la blanca y la parte verde, manzana verde y gran smith en dados y luego otros bastones de juliana finita que son para terminar, en dos partes también. Nueces, lima, jengibre, miel, que es esta miel de conil, que es extraordinaria, es un producto increíble. Tengo poca llave que me gusta mucho. Y nuestro atún ahumado. Por otro lado tenemos la berenjena, la hemos asado a 160 grados 30 minutos. No la hacemos mucho porque tenemos que esté la carne tersa, no muy caída, ni cruda, pero está perfecta. Después utilizaremos la berenjena, en sí, lo que es la táscara, para hacer el relleno dentro y presentarlo de esa manera. Por otro lado tenemos el atún, cortado tipo tartar, la manzana verde, la cebolla tierna, la parte verde, nada más. Fumo de lima, sal, pimienta negra molida y el jengibre también picado muy fino. El jengibre hay que picarlo más fino todavía. Bueno, y por otro lado hemos salteado la berenjena, teníamos asada, en dados, con la cebolla blanca, las nueces picadas también, y un punto de sal. Está templado, este plato es templado, ni frío ni caliente, templado, pero no tiene que estar hirviendo. La piel de la berenjena va a presentarlo. Metemos la berenjena primeramente en la pulpa salteada, que está tibia, templada. Por otro lado, el tartar de un ahumado. Y aquí tenemos la juliana de manzana. Y por último, solo utilizamos los pétalos. Una gotita de aceite de oliva. Virgen esta. Y se acabó. Otra forma distinta de comer un atún ahumado. De aquí salen más dos personas, generosamente. Soñad. Amén.